Este puede parecer un vídeo para mis haters o para los haters en general, pero más bien va a ser un vídeo para la buena gente y una reflexión que espero que ayude a alguien, la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una parte de vídeos personales, ahí están unos cuantos vídeos sobre mi vida, sobre mi anterior trabajo, la terapia psicológica que tuve, etc. Y de vez en cuando, ya sabéis, repito, me gusta hacer este tipo de vídeos. Y bueno, pues ahora en verano, en días en los que a lo mejor no hay mucho contenido, mucho movimiento y a la espera de que empiece el fútbol, que ahí ya va a ser más difícil colocar este tipo de reflexiones, pues he dicho que hoy, esta semanita, esta penúltima semana de julio, pues entra bien. Un vídeo de estos, porque me he dado cuenta de que estoy cometiendo un error que tengo que subsanar y voy a ir al origen de todo esto. Siento si a alguien le parece aburrido este tipo de vídeos, siento si alguien considera que sobra este tipo de vídeos. Yo pido perdón, pero me quedo con que puedo ayudar a algunas personas, aunque sea una, a mí ya me vale. Cuando yo hice terapia psicológica durante dos años, trabajé mucho mi tema de inseguridad, que era brutal, yo no pensaba que tanto. Trabajé mucho otros aspectos y luego el psicólogo, justo el último día, Mariano, se llamaba mi psicólogo, el último día, la última sesión me dijo, este trabajo que hemos hecho durante dos años, tú lo vas a tener que ir reforzando con el paso del tiempo, obviamente, porque te van a venir pequeñas tormentas a la cabeza, vendrán momentos difíciles y los vas a tener que gestionar. La ventaja es que ahora tienes ciertas herramientas. Cuando consideres que estás cometiendo algún error, ya sabes las herramientas que tienes para abordarlo, ¿vale? Es decir, esto para si alguien, por ejemplo, está pensando en ir a terapia o ir al psicólogo porque hay algo que no le funciona bien tal, bueno, pues que no se piense que es, ala, voy a una terapia y a vivir. No, vas a una terapia, te curas, si lo consigue el psicólogo y lo consigues tú, pero luego el trabajo de mantenimiento, por decirlo de alguna manera, lo tienes que seguir haciendo, ¿no? Bueno, pues yo, con el paso del tiempo y después de ya muchos meses, desde que acabo la terapia, me he dado cuenta que llevo más o menos bien todo. La verdad es que estoy contento con mi evolución a nivel personal, con cómo estoy gestionando las cosas en mi cabeza, con cómo funciono cuando vienen maldadas, porque, claro, vosotros en los vídeos veis a Aquillo Barrios haciendo el idiota, riéndome tal, pero luego hay momentos jodidos, lo gestiono bien. Pero hay una cosa que me he dado cuenta que me está costando más de lo previsto y que le tengo que poner remedio. Y es algo que tengo la sensación, después de hablarlo con amigos y gente y tal, que es un mal común, entre comillas, y es el de le prestamos demasiada atención a los comentarios negativos. Repito, esto es algo común, no que me pase a mí porque soy youtuber y hay un comentario negativo y le presta atención, o tengo haters porque, pues, tengo casi 100.000 seguidores en Twitter, tengo casi 100.000 suscriptores en YouTube, tal, y evidentemente con ese volumen de gente, pues, se te cuelan haters. Es obvio, no le puedes gustar a todo el mundo, ¿no? Ni siquiera yo, que soy tan sexy, le gusto a todo el mundo. Bueno, pues, sobre todo en los últimos días, me he fijado que leo comentarios y pongo especial, pongo el foco en el negativo. En el negativo, es decir, yo qué sé, me lo invento. Un análisis de portadas, 300, 400 comentarios. La inmensa mayoría son súper positivos. Quillo desde aquí, desde Panamá, no sé qué hora de la madrugada. Quillo me tomo el primer café contigo. Quillo no sé qué. Quillo me encanta esta sesión. Quillo, tal, quillo, tal, quillo, tal. Lo leo como, no como si fueran comentarios vacíos, porque además son los que más ilusión me hacen, pero sí como si ya lo tuviera asumido. Bueno, pues, la gente me quiere, vale. Pero cuando llega un comentario negativo, hasta me lo aprendo de memoria, porque lo leo varias veces. Y muchas de las veces contesto antes al comentario negativo que a los positivos. Cuando lo que de verdad merece la gente que te apoya es que el tiempo que quieras invertir en contestar, quizá mejor inviértelo en contestar al que te quiere, al que te apoya y no al hater. Ojo, y repito, esto ya vamos a quitarnos del tema de YouTube, ¿vale? O sea, que os pase a vosotros en la vida. Lo de invertir el tiempo, ¿no? Me refiero a hater, es decir, gente que viene a atacarte. A atacarte porque sí, que le caes mal y porque cada vez que mueves un dedo te atacan. No crítica constructiva, ¿no? La crítica constructiva, de hecho, hay que atenderla, hay que estudiarla y hay que reflexionar sobre ella, porque si es constructiva y se nota que es constructiva, te va a ayudar a crecer. Yo muchas veces he leído críticas constructivas en comentarios del canal que me han venido muy bien, ¿no? Entonces, tengo la sensación, repito, quitándonos YouTube de encima, vamos a quitarnos YouTube de encima, vamos cada uno a nuestra vida. Tú, que me estás viendo, extrapola lo que yo estoy diciendo a tu vida. ¿No te das cuenta de que invertimos más tiempo en contestar o en intentar luchar con la persona que te ataca que en agradecer o conversar con la persona que te apoya? No se lo merece la persona que te ataca. Y sí se él merece que le prestes más atención a la persona que te apoya. Y te digo por qué. Porque la persona que te ataca porque sí, el hater, que repito, no solo es en redes sociales, ahí todos tenemos haters en la vida real, por así decirlo, ¿no? Al hater, que es una pérdida de tiempo, no le vas a hacer cambiar de opinión y tampoco lo necesitas. Es un hater, vive amargado y vive preocupándose de insultarte, de reírse de ti y tal. ¿Para qué vamos a perder tiempo? La persona que te está apoyando, la persona que te quiere, la persona que te deja mensajes positivos, la persona que siempre tiene una buena palabra hacia ti, la persona que se preocupa cuando estás mal, la persona que te llama cuando se ha enterado de que has tenido un problema, la persona que está ahí y tal, esa persona es la que se merece que pierdas, entre comillas, 30 segundos, 2 minutos, 5, 10, 15 de tu vida. Es decir, vamos a tomar un café, me lo voy a tomar con esa persona, no me voy a tomar un café yo solo mientras contesto a haters. Y eso nos pasa en casi todos los ámbitos de la vida, tengo la sensación. Salvo las personas que son optimistas por naturaleza, a las cuales envidio muchísimo, la verdad, porque a mí me encantaría ser optimista por naturaleza. Quitando ese tipo, ese grupo de personas, nos preocupa más o tenemos más fijación en lo negativo que en lo positivo. Y cuando hacemos un plan, sobre todo un plan vital, un plan que tiene que ver con la compra de una casa o un cambio de vida muy importante o los que somos padres, pues algo que tenemos que gestionar para nuestros hijos de cara al futuro, de los primeros pensamientos que nos vienen es algo negativo. Es que si esto sale mal, es que a ver si esta posibilidad, esto sale mal. Y luego te pones a pensar más en frío y resulta que de las, me lo invento, 10 puertas que se pueden abrir después de esa decisión, 9 son positivas y una es negativa. Y le pones especial fijación a la negativa. Yo es algo que por suerte, eso sí que, creo que lo supe corregir después de la terapia. Ahora cuando hago planes a futuro, porque todos andemos planes a futuro de absolutamente todo lo que nos sucede en la vida, nunca pongo el foco en lo negativo. ¿Por qué? Porque si algo malo te va a pasar, te pasará igual lo pienses o no. Es decir, ¿para qué me voy yo a amargar antes de que me pase algo? Si luego, en realidad, a lo mejor ni siquiera me pasa. Es decir, si te amargas antes de tiempo, te vas a amargar una vez, y si sucede algo malo, pues ya te amargas dos. La vez que te has amargado antes de tiempo y la vez que te amargas cuando ya ha sucedido. Si no te amargas antes de tiempo y al final la cosa sale bien, que es muy posible que salga bien, porque la mayoría de cosas, aunque parezca mentira, salen bien, pues mira, te has hablado la amargura del principio y no has tenido que vivir la amargura del final. Nos preocupamos demasiado por lo malo, le damos demasiada importancia a lo negativo. Hacemos demasiado caso a los haters, cuando en realidad ellos no forman parte de nuestra vida. ¿Quién forma parte de tu vida? El amigo que te aconseja, la madre que te guía, el padre que te apoya, la novia, el novio que te abraza, la familia que te arropa, el compañero que te hace una crítica constructiva, la persona que te para y te dice tal. Esa es la gente que forma parte de tu vida. La gente que está para lo bueno, está para lo malo y que cuando tú cometes un error, en vez de lapidarte, lo que hace es ayudarte. Te levanta, te hace mirar el error y te dice aprende de ello. Esa es la gente que te ayuda. Y yo quería pedir disculpas a todos aquellos comentarios super... No puedo contestar a todos, obviamente, porque por suerte el canal es grande ahora, no gigante, pero es grande, y no puedo contestar a todos. Pero he dado cuenta en los últimos tiempos que he perdido más mis pocos minutos libres a lo largo del día en contestar al hater de turno que en contestar aunque sea dando gracias, sin más, o poniendo un corazón a los comentarios que son muchísimos, muchísimos, de verdad, positivos. Cosa que, por ejemplo, en la calle sí hago. En la calle, por suerte, los haters no te paran porque un hater de por sí es cobarde. Pero cuando me para alguien en la calle para hablar conmigo porque sigue mi canal, tal, a mí me gusta pararme y hablar con él un rato o con ella, ¿no? Y hablar un poquito y de vez en cuando pues acabamos tomando un café o no sé qué o hazte una foto conmigo, tal. En la calle sí que invierto ese tiempo en hacer caso, en sentarme a hablar o en hablar con la gente que me está arropando, que es la gente que me ha llevado a donde estoy ahora. El hater no te lleva a donde estás. No. Las metas que vas consiguiendo a lo largo de tu vida, sean muy altas o poco, sean muy ambiciosas o poco, las consigues por ti y por la gente que te apoya. Nunca por el hater. De hecho, el hater está ahí según vas creciendo porque no soporta que tú vayas creciendo. Entonces, es algo que yo voy a cambiar a partir de ahora. A lo mejor de vez en cuando contesto a algún hater porque de vez en cuando hay que parar los pies a alguna persona, pero la mayoría de comentarios que dejaré en la cajita de comentarios, va a dar redundancia cuando conteste a muchos de vosotros, será pues comentarios agradecidos porque al final, y aunque a veces pareja que se me olvida, no se me olvida, estamos donde estamos. Y aquí me refiero a mí y a todos mis compañeros gracias a la gente que apoya, a la gente que da likes, a la gente que comparte, a la gente que ve los vídeos y a la gente que está ahí día tras día. No gracias al hater. Volvemos a quitar YouTube. Tú estás donde estás en tu vida, tú has conseguido tus objetivos, tú estás rodeado de buena gente, gracias precisamente a esa buena gente y gracias a que has sabido rodearte de la gente que te quiere. El hater no te apoya. Y las cosas malas no te ayudan. Y sobrepensar una cosa mala que todavía no ha sucedido y que a lo mejor nunca sucede, tampoco te ayuda. Que va a haber momentos malos, los va a haber. Que vas a llorar, vas a llorar. Que van a venir maldadas en algún momento, van a venir maldadas. Tendrás baches, los tendrás, los tendremos todos. Pero ni los pienses antes de tiempo, ni te comas la cabeza pensando en que algo va a salir mal. Ni tal. No. Piensa, no que las cosas van a salir bien, porque tampoco hay que ser Mr. Wonderful aquí. Pero piensa que las cosas van a salir como tengan que salir. Que tú le vas a poner tu mejor cara al destino, que te vas a vestir los mejores trajes y que si algún día viene maldada, pues ya la afrontarás. Pero mientras tanto, disfruta el proceso, disfruta el camino y recuerda que los que están en tu vida son los que han querido estar y los que te están ayudando. Y los que están fuera y solo se dedican a insultar son gente que siempre ha querido estar fuera y que no te va a aportar absolutamente nada. Así que, como dije al principio, este no es un vídeo para los haters. Es un vídeo para que nos acordemos de todas esas personas que nos ayudan en los momentos malos y que nos aplauden en los momentos buenos. Que nos levantan cuando nos caemos y que se alegran cuando estamos ya de pie. Gracias por acompañarme, por el apoyo. Nos vemos en el siguiente.